Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, estoy contenta de estar nuevamente por aquí. Mi nombre es Cindy Daisy y les doy la bienvenida a mi mundo habitual. Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este look va dirigido para todas las personas que utilizan lentes, es muy fácil y sencillo de hacer. Y sin más preámbulos, que comience el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!